Hola, te habla Cristian Bolaños y bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar de MailChimp que bueno, es una plataforma que algunos de ustedes de pronto ha escuchado mencionar otros hasta ahora la van a conocer MailChimp es una plataforma de email marketing sirve para enviar correos masivos y para hacer email marketing en general tiene una versión gratuita, voy a entrar acá a los precios bueno, su sitio web es MailChimp.com en la versión gratuita yo tengo la posibilidad de tener hasta 2000 contactos fíjense que acá tengo una tablita y en este plan que es el gratis, la última columna tengo 2000 contactos puedo mandar hasta 12.000 correos en el mes es decir que si yo tuviera 2000 contactos podría ser 6 envíos en el mes no les recomiendo enviar tantos correos en un mes para no saturar a su audiencia pero bueno, probé hace algún tiempo diferentes plataformas esta sigue siendo la que más me ha gustado me habían quitado una cuenta, digamos, me la habían bloqueado entonces había intentado probar otras plataformas pero tuve bastantes problemas los correos no llegaban muchos caían al spam no salían los correos en fin voy a acceder a mi cuenta ya en este momento yo estoy registrado entonces simplemente voy a acceder pero ustedes podrían crear una cuenta gratuita les voy a mostrar desde mi cuenta qué cosas se pueden hacer acá y qué análisis además de enviar de pronto además de enviar correos masivos qué otras cosas pueden hacer dentro de la plataforma o qué análisis pueden utilizar para tener más efectividad en sus campañas de email marketing listo acá me encuentro en la plataforma está en inglés pero es completamente intuitiva es muy fácil de entender acá tengo en la parte superior un menú y entre estas opciones del menú encuentro la audiencia entonces en la audiencia es donde yo tengo mi base de datos en ese momento yo tengo acá una base de datos de 1868 suscriptores dice que mi audiencia es de 1882 contactos pero solo tengo 1868 suscriptores resulta que algunos contactos porque de pronto ya no les interesa lo que yo ofrezco entonces de pronto han cancelado su suscripción y por eso hay menos suscriptores en este momento hay algunos contactos que ya no están recibiendo nuestros correos automáticamente este tipo de aplicaciones pone un link en la parte inferior y si yo no quiero seguir recibiendo los correos como suscriptor me puedo retirar de una lista entonces acá bueno esta es mi audiencia y en mi audiencia yo tengo varias opciones fíjense que por ejemplo acá al lado derecho tengo view contacts ver contactos entonces si yo le doy ver contactos bueno me van a salir cada uno de los contactos que hacen parte de mi lista los que están suscritos aparecen en verde los que no están suscritos aparecen en otro color diferente listo si yo quiero agregar nuevos contactos a mi lista yo lo puedo hacer acá tengo un menú que dice add contacts y add a subscriber o import contacts importar contactos o agregar un suscriptor entonces si agrego un suscriptor es uno por uno pero si le doy a la otra opción importar contactos puedo importar un contacto desde un archivo pues de excel en formato csv acá dice csv o puedo simplemente copiar y pegar desde un archivo entonces si yo le digo copiar y pegar simplemente escojo esta opción vamos a la parte inferior derecha dice continue to setup y ahí voy a copiar las direcciones de correo electrónico así como las estoy copiando de acá entonces cojo una lista de correos por ejemplo acá tengo algunas vamos a coger digamos estas tres cuatro las cojo acá y las pego en este lado y marco esta casilla que dice que entiendo que mi plan puede ser digamos incrementado o modificado si me paso por ejemplo el límite que ellos me ofrecen y cuando le doy click a este botón ahí ya tendría estos cuatro nuevos suscriptores pues digamos que que metidos incluidos en mi lista de prospectos ahora como enviamos un correo esto es muy sencillo los correos los encontramos acá en donde dice campañas y en donde dice campañas bueno acá tengo un historial de los correos que he enviado digamos esto es el historial de los correos que he enviado o le puedo decir crear una nueva campaña create campaign acá crear una nueva campaña y tengo varias opciones cuando le digo crear una nueva campaña vamos a darle click a email y le voy a poner un email acá entonces dice prueba vamos a darle click al botón para comenzar y simplemente tenemos que llenar estos datos que tenemos acá y va a ser muy sencillo enviar un correo masivo en este primer botón le doy click y como acá tengo una sola audiencia porque estoy en el plan gratuito acá me sale mi base de datos y le voy a dar cuando ya la selecciono mi base de datos se llama talleres de wordpress le voy a decir salvar listo acá abajo bueno este es mi correo electrónico entonces dice contáctanos arroba capacitación consultoría ese es el correo desde donde yo envío los emails y fíjense que como yo hoy esta mañana ya hice un envío de un correo acá dice que las cuentas gratuitas no tienen permitido enviar más de 2000 correos en un mismo día entonces tengo que esperar hasta el día de mañana si quisiera enviar un correo un nuevo correo masivo porque ya superaría los 2000 correos en un solo día entonces voy a seguir el ejercicio simplemente para que lo entiendan pero pues evidentemente por este límite el programa no me dejaría enviar un nuevo correo acá en el asunto voy a poner acá agregar un asunto y voy a poner por ejemplo mañana finaliza la promoción de computadores entonces la idea acá es que ustedes pongan un título que sea muy persuasivo que nos permita digamos que genere que el usuario abra su correo electrónico toca persuadir al usuario para que realmente se interese en eso que le queremos ofrecer o transmitir o contar para eso podemos utilizar bueno algunas técnicas por ejemplo hay técnicas llamadas de copywriting que nos permiten o tienen como finalidad persuadir más fácilmente a la gente o también le puedo utilizar poner emojis los emojis llaman la atención y entonces acá en el asunto por ejemplo la gente vería un emoticón y eso abre o perdón genera genera como mayor impacto y hace que la gente abra nuestros correos más entonces le digo salvar y acá en donde dice contenido contenido le voy a decir diseñar el email puedo arrancar en blanco o puedo utilizar alguno de estas plantillas que tengo acá vamos a suponer que quiero arrancar con esta plantilla que tengo acá bueno fíjense que en este caso ya no son gratuitas estas plantillas acá dice que tengo que pagar o cambiar de plan para poder usar hasta hace poco tiempo se podían utilizar hay unas que si son permitidas entonces fíjense que por ejemplo estas dos si las podría utilizar digamos que voy a utilizar esta que tengo acá listo vamos a esperar a que cargue listo y acá tengo esto organizado por bloques cuando yo me paro encima de un bloque me sale un lápiz me sale un botón que es para duplicar y una caneca que es para borrar por ejemplo si yo quiero borrar esto que está acá arriba que estoy en este momento tapando es para yo poder ver el email en un navegador entonces a la persona le aparece un link y cuando la persona da click allí se abre el mensaje en un nuevo navegador para en una pestaña digamos para que lo vean desde el navegador acá voy a poner por ejemplo el logo entonces si yo quiero cambiar esto por mi logo o por cualquier imagen le doy click sencillamente en el lápiz le doy click a reemplazar acá para buscar una imagen de mi computador y con este botón puedo buscar imágenes desde mi equipo por ejemplo o si ya tengo acá imágenes en la biblioteca voy a escoger esta por ejemplo yo ya la tengo en la biblioteca entonces la voy a escoger ahí ya me queda incluida mi imagen ahora necesito cambiar este texto entonces que hago me ubico encima le voy a dar salvar acá me ubico encima de la casilla que quiero modificar le doy click al lápiz y voy a cambiar acá lo que quiero decir entonces por ejemplo supongamos acá voy a poner un subtítulo entonces voy a poner último día de promoción y acá empiezo a cambiar este texto con las herramientas que tenemos arriba podemos darle formato a este texto que estamos escribiendo entonces podemos por ejemplo tal cual como si fuera un word poner negrilla cambiar colores subrayar algún texto con un color de fondo en fin entonces la idea de esto es llamar la atención de las partes que son muy muy importantes que los usuarios conozcan diseñamos nuestro correo electrónico abajo tenemos las redes sociales si no las quiero las elimino con la caneca si las quiero editar le doy click al lápiz y acá personalizo mi usuario en twitter mi usuario en facebook por ejemplo si tengo página web acá coloco mi página web si quisiera borrarla la quito y si quiero agregar otra red social entonces fíjense que acá me dice que red social quiere agregar le voy a decir cualquiera youtube entonces cambio el usuario de youtube o lo que sea entonces de esa manera funciona ahí tenemos diferentes redes sociales listo cuando ya acabe le digo salvar y cerrar salvar y cerrar y simplemente quedaría bueno acá nuevamente me manda la página principal donde me hace un resumen si todo estuviera bien acá habría un chulito un check verde acá en contenido dice que tengo que remover el texto o la página web que viene por defecto porque fíjense que voy a darle resolver acá acá en los en el contenido yo cambié mis redes sociales pero por ejemplo acá está website y pues viene una página por defecto entonces la voy a borrar para que me permita pasar si les llega a pasar esto tienen que darse cuenta donde esté en rojo y corregir los errores acá nos van a indicar en qué consiste ese error en este caso bueno no podré enviar porque como les mencioné ya había mandado dos mil correos hoy y simplemente si hoy no hubiera mandado correos le doy click al botón send para enviar listo y de esta manera el correo se va a ir a las mil 868 personas que en este momento tengo en mi base de datos así de simple es enviar un correo masivo utilizando MailChimp si ustedes van a enviar un correo a más de 20 personas no lo hagan desde su correo empresarial porque seguramente les va a caer al spam la gente no lo va a ver y pues cuánto tiempo tardarían ustedes en mandar un correo a mil 800 personas muchísimo pero además de esto de mandar los correos lo interesante acá es que cuando yo me voy a las campañas me voy a las campañas acá me sale un histórico de todas las campañas que he realizado digamos listo yo puedo por acá organizarlas por fecha de creación en fin acá tengo las campañas y lo interesante es que por ejemplo cada vez que yo envío un correo masivo acá me sale un reporte frente a cada correo me sale un reporte y si yo le digo View Report acá me saca un reporte en este momento mi base de datos cuando mande ese correo que fue el 18 de septiembre acá dice la fecha en ese momento tenía 1771 personas lo interesante está en que acá me dice que de las 1700 personas 1771 326 abrieron mi correo entonces voy a darle click acá y me va a mostrar uno por uno cada una de las personas que abrió mi correo lo chévere acá está en que esta columna me indica acá la columna opens me indica cuántas veces la persona abrió mi correo entonces me doy cuenta que por ejemplo esta persona abrió dos veces mi correo esta persona una vez mi correo en fin si yo lo organizo acá puedo darme cuenta por ejemplo que hay personas que abrieron muchas veces mi correo por ejemplo esta que tengo acá arriba y si le doy click encima de su email entonces me doy cuenta el día y la hora exacta en el que abrió mi correo electrónico fíjense que esta persona abrió mi correo por ejemplo el 18 de septiembre a las 2 y 43 a las 4 y 48 a las 5 y 15 a las 6 el 20 de septiembre a las 7 de la mañana el 21 de septiembre a las 11 de la mañana a la 1 de la tarde que traduce esto traduce o quiere decir que esta persona está muy interesada en mis productos o en mis servicios pero fíjense que yo tengo nombre email y teléfono de cada uno de estos prospectos estos datos los obtengo a través de facebook haciendo campañas pagas entonces como tengo el email y por ejemplo acá puedo ubicar el email de la persona tun 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 podré también saber cuál es su número telefónico y podré hacerle una llamada para cerrar la venta para tratar de cerrar el negocio porque sé que esta persona realmente tiene un interés genuino por lo que yo le estoy ofreciendo entonces bueno espero que este video que ha sido un poco diferente haya sido de interés para ustedes si les sirvió compártanlo en sus diferentes redes sociales suscríbanse para ver nuevos videos y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao